Ahora es la noche, Chontico Noche, podrás ganar, gane rapidito y duerma tranquilito. Hola, bienvenidos al sorteo del Chontico Noche, gane rapidito y duerma tranquilito. Hoy nos acompañan los delegados quienes supervisan la transparencia del sorteo. Juguemos al Chontico Noche, mucha suerte para todos y comenzamos. Nuestra primera balota es la número... ...uno. Continuamos con nuestra segunda balota, es la número... ...cuatro. Vamos por la tercera balota, es la número... ...tres. Y nuestra última balota para conocer el número ganador de esta noche es la número... ...nueve. 14.39 es el Chontico Noche para hoy martes 22 de marzo de 2022. Felicitaciones a nuestros ganadores y recuerden, los esperamos nuevamente mañana en el sorteo del Chontico Millonario. Que tengan todos una feliz noche. ... ... ... ...